Muy buenas noches, queridos amigos de locuras entre nosotros. Esta noche nos honramos en el gimnasio de tener una gran visita, una visita muy especial. La verdad es historia pura en la lucha libre mexiquense, en la lucha libre toroqueña. El señor Camarón, con 45 años, el señor Camarón, la verdad es que es un gusto tener aquí un invitado súper especial. El señor Camarón, con 45 años, el señor Camarón, con 45 años. Señor Camarón, la verdad es que es un gusto tener aquí un invitado súper especial. Y con todos los invitados estoy contento de ser campeón aquí. Ustedes también, invitados para todos los públicos de la lucha libre. Sí, esa es amor a la lucha libre. Ustedes, ¿qué es amor a la lucha libre? No, 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 no. Ay, la verdad es que es un gusto tener aquí. ¡Gracias! Ustedes, dos mujeres de fiel, a todos. En fin, a los mujeres de fiel, a todos ustedes. Que los ciudadanos están todos, como los trabajadores de la lucha libre. Mirad, yo quiero, sin volver arriba a la lucha libre. Con todos los muchachos han trabajado, voy a seguir trabajando. El frio es mi esposa, se la duenche, se la duenche. Sí, pues la ha tenido una vida positiva, ya está listo, el frio es, la bala de mi esposa, la bala de mi esposa, es la lucha de todos, después de todos los luchadores. porque la queremos no hay varios luchadores que están haciendo la voluntad libre es un honor ojalá y pronto lo podamos volver a ver aquí como no, pero no es un honor que hemos reconocido es un honor que ya fue gracias a todos muchos luchadores que derrumbe muchos luchadores muchos fueron los que yo trabajé con ellos triple A los de los de A ahí estamos ahí estamos que somos el profesor también mi profesor también le dio a mi profesor ahí está ya mi profesor dentro de la historia que nos ha de historia no historia de la lucha europe-americana esto es un MINI va a quedar escrito Gracias. Gracias.